Tío, despierta. Acuérdate que nos ibas a llevar de paseo. En un santiamén me levanté. Lo primero que vamos a hacer es... Una hora después. Ahora, sobrinos, vamos a barrar un poco el polvo que hay en el patio. ¿Pero qué estás haciendo, tío? Vas a levantar mucho polvo. ¿Tienes que mojar el suelo antes de barrer? ¡Tonterías! ¡Pero tío! ¡Para, tío, para! Todos se murieron. Fin. ¿Antonín, Albertina, estamos listos para volar? Dejá de hacerte el pelotudo. Me tenés las bolas llenas. Pero, tío, tú estás loco. Te puedes morir. Habladurías. Yo me voy corriendo. No, 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 no. Gracias por ver el video.